Hola a todos, bienvenidos al canal, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo quitar el cochambre y la grasa de nuestros quemadores con un producto estrella que estoy muy segura que muchos de ustedes lo conocen y es nuestro jabón sote, es el jabón que es en color rosita o de este empaque azul es súper económico y un milagro para la limpieza lo que voy a estar utilizando son dos cucharadas soperas de jabón sote rallado esto es para que se disuelva muy rápido, ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a disolver así que bueno, yo más o menos aproximadamente estoy rallando dos cucharadas soperas de esas grandes para la sopa después de eso lo voy a poner en un recipiente ya sea de plástico, de aluminio, de vidrio vamos a estar poniendo agua hirviendo tiene que ser agua hirviendo porque vamos a disolver pues todo el jabón que rallamos lo vamos a disolver con mucha paciencia, no quita más de 5 minutos si es un poquito tardado, un poquito con 5 minutos queda muy bien tenemos que deshacerlo muy bien eso es lo único que vamos a estar utilizando para poner a remojar nuestros quemadores de verdad que les aseguro que esos quemadores van a quedar brillositos los vamos a limpiar muy fácilmente sin tanto esfuerzo y pues si es que quieren ver el video completo de cómo yo limpie esa estufa tengo varios videos aquí en el canal que quizás te puedan interesar y pues ya andas en busca para ver cómo es que limpie toda la estufa con el jabón sote se los voy a dejar por acá arriba miren nada más cómo es que teníamos esos quemadores este es el que yo solamente les mostré pero todos los quemadores estaban así y ahora fuera por la parte de arriba o por los lados había un poquito de cochambre pero en sí en sí ese era el más sucio que tenía así que bueno también como siempre les he dicho si es cochambre por muchos muchos meses les va a costar un poquito de trabajo pero solamente un poquito este saca cualquier cosa pegada más que nada por el agua hirviendo como les mencioné hay que taparlos muy bien con el agua hirviendo que queden bien sumergidos en el agua y en el jabón yo los dejé reposando de una hora y media a dos horas así como escucharon de una hora y media a dos horas hasta que el agua casi se enfrió y después vine y los lavé como de costumbre es solamente con una esponja o con una fibra de estas que no rayan hay varias fibras que se parecen pero tienen que asegurarse de que no rayen porque no queremos rayar nuestros quemadores así que solamente le vamos a dar una pasadita así ligera sin rastregar tanto súper fácil y rápido y después le vamos a poner bastante agua esto es muy importante tenemos que ponerle muchísima muchísima agua para que al momento de secarse no queden cenizos ya que si no retiras bien el jabón sote por completo lo que estemos limpiando o como en esta ocasión nuestros quemadores pueden quedar cenizos y quizás no te guste el resultado así que te invito a que los laves muy bien que les pongas bastante agua con mucha paciencia es lo único que requiere y dejarlo secar así que bueno aquí les voy a dejar el antes y el después de estos quemadores aquí pueden apreciar muy bien era una grasa que daba un poquito de trabajo sacarla solamente con una esponja y así es el resultado así que bueno espero que este video te haya gustado ya saben que me pueden ayudar con un me gusta compartiendo el video y dejando su comentario adiós